La Alhambra Un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Libre como el ave que escaló de su prisión y puede al fin volar. Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar. Camino sin cesar detrás de la verdad y saber lo que es al fin la libertad. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Con su amor por banderas se marchó cantando una canción. Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó. Y tendido en el suelo se quedó sonriendo y sin hablar. Sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Libre como el ave que escaló de su prisión y puede al fin volar. Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar. Camino sin cesar detrás de la verdad y saber lo que es al fin la libertad. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Libre como el ave que escaló de su prisión y puede al fin volar. Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar. Camino sin cesar detrás de la verdad y saber lo que es al fin la libertad. Uh, 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 uh. Uh, 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 uh La veo todas las noches por la playa a pasear Y no sé dónde viene Y no sé a dónde va Hace tiempo que sueño con ella Y solo sé que se llama Noelia Hace tiempo que vivo por ella Y solo sé que se llama Noelia Noelia, 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 Noelia Noelia, 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 Noelia Yo quiero hablarle de mi amor Pero ella da la espalda y se va Parece que me va a llamar Y luego huye sin hablar Hace tiempo que sueño con ella Y solo sé que se llama Noelia Hace tiempo que vivo por ella Y solo sé que se llama Noelia Noelia, 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 Noelia Noelia, 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 Noelia Hace tiempo que no he vuelto a verla Noelia, 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 Noelia Noelia, 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 Noelia Noelia, 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 Noelia No sé qué hará ni siquiera Mas yo la espero Noelia, 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 Noelia Mi canción desesperada Te dará la explicación Te quiero vida mía Te quiero noche y día No he querido nunca así Te quiero con ternura Con miedo, con locura Solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel Pues para mí quiero en flor Ese clavel de tu piel Y de tu amor En mi voz igual que el niño Te pide con cariño Pero mía abrázame Porque te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin te querré Te quiero con ternura, con miedo, con locura Solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel Pues para mí quiero en flor Ese clave de tu piel y de tu amor Mi voz igual que el niño Te pide con cariño Pero mi abrázame Porque te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin Te querré Y hasta el fin Te querré Un libro quedará abierto Una carta sin escribir De un árbol caerá una hoja Y yo me alejaré de ti Allí, allí quedará mi silla Cuando te diga adiós Esa será mi casa Cuando te diga adiós Esa será mi casa Cuando me vaya yo Cuando me vaya yo El viento El viento borra el recuerdo Llevándose nuestro amor Esa será mi casa Un filio sin consumir Esa será mi casa Cuando te diga adiós Esa será mi casa Cuando te diga adiós Esa será mi casa Cuando te diga adiós Esa será mi casa Esa será mi casa Cuando me vaya yo Largo será mi casa En mi desolación Largo será el camino En mi desolación Donde brilla el tibioso Con un nuevo fulgor Dorando las arenas Donde el aire es limpio Aún bajo la suave luz Las estrellas Donde el fero se hace amor El río es hablador Y el monte es el bar Hoy encontré un lugar Para los dos En esa nueva tierra América Es América Es América Pensó en América Cada nuevo atardecer El cielo empieza a arder Y escucha el viento Que me trae con su canción Una queja de amor Como un lamento El perfume de una flor El ritmo de un tambor En las praderas En las praderas Danzas de guerra y paz De un pueblo De un pueblo Que aún no ha roto Sus cadenas Américas América Es América Es América América, es América, todo un inmenso jardín, eso es América, cuando Dios hizo el orden, pensó en América. América, es América, es América, América, es América. América, es América. América, es América, es América. América, es América. Carolina, al no tenerte junto a mí. Carolina, mi vida es nada ya sin ti. Sin un reproche y así sin más. Carolina, Carolina. Carolina, con mis pensamientos tú me dejas solamente. Carolina, Carolina. Carolina, Carolina. Mi gran amor ha sido aquí. Mi gran amor, si no es por ti. Mi vida vacía, sin luz estaría. Mi gran amor, quisiera ser. Méndigo, rey y centinela de tu querer. Poder soñar sin despertar, que soy tu alegría de noche y de día y siempre tuyo vida mía. Mi gran amor, te conocí Fue siglos antes de encontrarnos Te presentí Mi corazón, por tu pasión Sin darme yo cuenta Se ha vuelto canción Ya soy feliz Mi gran amor Y el árbol seco de mi vida Ya tiene flor Y sé cantar Al despertar Que soy tu alegría De noche y de día Y siempre tuyo, vida mía Y siempre tuyo, vida mía Mi gran amor Mi gran amor Mi gran amor Tú cambiarás Cuando sepas comprender mi amor por ti Tú cambiarás Y jamás podrás vivir lejos de mí Sin un adiós Me iré para no volver Sé muy bien Que con el último beso Sé que esperarás mi regreso Sé que en ese instante Tú cambiarás Tú cambiarás Cuando sepas Cuando sepas distinguir el bien del mal Tú cambiarás Pero nada podrás ser de nuevo igual Sin un adiós Me iré para no volver Sé muy bien Que con el último beso Sé que esperarás mi regreso Sé que en ese instante Tú cambiarás Tú cambiarás Tú cambiarás Y de mí te acordarás llorando Tú cambiarás Y quizás una tarde Quieras buscarme Para volver aquí Tú cambiarás Cuando sepas comprender mi amor por ti Tú cambiarás Y jamás podrás vivir lejos de mí Sin un adiós Me iré para no volver Sé muy bien Que con el último beso Sé que esperarás mi regreso Sé que en ese instante Tú cambiarás Sé muy bien Que con el último beso Sé que esperarás mi regreso Sé que en ese instante Tú cambiarás Sé muy bien Que con el último beso Sé que esperarás mi regreso Sé que en ese instante Tú cambiarás Sé muy bien Que con el último beso Voy buscando los recuerdos De un amor que ya murió Que hace tiempo fue mi vida Pero que ahora terminó Voy buscando las palabras Que la brisa se llevó Voy buscando tus caricias Tus sonrisas y tu voz Aún recuerdo nuestro parque Aquel tibio atardecer Aún recuerdo aquel paisaje Donde te empecé a querer Los momentos que pasamos Siguen vivos aún en mí Y es difícil olvidar Que te perdí Nada Ha cambiado en nuestro parque Allí todo Sigue igual Pienso Que aún es tarde Y es posible Que de fin a regresar Otra vez a mí Para revivir A que el amor Pero sabes que en el fondo No me puedes olvidar Porque solo yo te quise De verdad Nada Ha cambiado en nuestro parque Allí todo Sigue igual Sigue igual Pienso Que aún es tarde Y es posible Que decida regresar Otra vez a mí Para revivir A que el amor Voy Voy Buscando Tus recuerdos Del amor Que murió Que hace tiempo Fue mi vida Pero que ahora Terminó Voy buscando Las palabras Que la brisa Se llevó Voy buscando Tus caricias Tus sonrisas 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 Te tuve una noche de verano Yo estaba muy solo tú soñando Yo nada te quise confesar de mí Tú nunca quisiste hablar de ti Nacieron las seis de la mañana Y un rayo de amor en mi ventana De pronto el recuerdo de un hogar Sin calor Dejo sentirme pegado Vete, tú que eres libre como el viento No escuches mi lamento Vete, por favor vete No mides hacia atrás Vete, aunque se muera mi alegría Aunque me seque en vida Vete, por favor vete Hazlo por mí Lo que era deseo y aventura Se fue revistiendo de ternura Pero una mañana pude huir de tu amor Como aquel que roba una flor Vete, tú que eres libre como el viento No escuches mi lamento No escuches mi lamento Vete, por favor vete No mides hacia atrás Vete, aunque se muera mi alegría Aunque me seque en vida Vete, por favor vete Vete, aunque se muera mi alegría 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 Gracias por ver el video.